Hola amigos como están nuevamente Eduardo Cervantes en un tutorial más de Smart Business Corp Pues muy contento, muy agradecido, llevamos una semana prácticamente de haber iniciado en este proyecto Y pues aquí están los resultados, en total hicimos una inversión de $1,325 Ya estamos observando aquí que la suma de los beneficios Ya supera los $1,340 dólares Observen en esta parte, ya tenemos aquí básicamente las ganancias, ojo, de ambos paquetes Esto es tanto las ganancias por el paquete adicional de $500 dólares que está al 7% Y la membresía que adquirimos de $825 dólares a un 5% Es bien importante mencionar estas dos cosas Porque el resultado que ustedes están viendo ahí es por concepto de ambas inversiones ¿Sí? Y bueno, en especial aquí observamos Estamos, si se dan cuenta, estamos señalando ahorita lo que viene siendo La membresía de $825 Y obviamente estamos viendo aquí los resultados Aquí está que es el plan de capitalización $825 Que es la membresía Y las ganancias que vamos obteniendo día con día Este, recuerden que esta capitalización viene de ganar de lunes a viernes Un beneficio del 5% mensual Si muchos se preguntarán de dónde sale el 2.06 Pues muy fácil, simple y sencillamente Multipliquen $825 por el 5% Y luego entonces dividan entre 20 ¿Por qué 20? Bueno, porque dentro de un mes existen 20 días hábiles No te pagan sábados ni domingos Entonces vas a obtener un beneficio de 20 días al mes Y bueno, aquí observen Tenemos El mes de diciembre Y ya le quedan pocos días Estamos a 27 de diciembre Y bueno, ya le quedan unos cuantos días Cuatro días para ser exactos Es domingo Obviamente el día de hoy no se cuantifica Se contabilizó Observen aquí hasta el día 25 Que fue el día viernes Y 26 y 27 Es sábado y domingo Hasta el día 28 Es cuando vamos a empezar A ver resultados nuevamente en nuestra oficina Vamos a ver aquí relacionados Los beneficios que se van obteniendo Dentro de esta plataforma de inversión Si, entonces para que tengan una idea Cómo es que, es que se pueden generar O visualizar estos beneficios O de dónde salen Pues más o menos yo encontré Que esa es la forma en como ellos Hacen el cálculo Quiero pensar que a los 20 días Yo llevo prácticamente 5 días hábiles A los 20 días Este, si multiplicamos 500 Por el, ya les decía 825, perdón Por el 5% Nos da una cantidad de 41.25 Dividido entre 20 Es que nos da 2.06 Pero finalizado el plazo Finalizado el plazo de 20 días Seguramente vamos a tener 825 Más 41.25 Sumados te da 866.25 Y entonces se vuelve a hacer el mismo proceso Se vuelve a multiplicar por el 5% Y luego entonces se divide entre 20 Y a partir de entonces La cantidad que vamos a poder observar O visualizar Va a ser diferente A la que estamos viendo Este, en pantalla actualmente Si, entonces muy importante Que tomen en cuenta esto Que les estoy diciendo Para que ustedes Si deciden participar en este proyecto Puedan saber más o menos Cómo es que la empresa va Sacando el cálculo Y puedan ustedes saber Cuánto aproximadamente Lo que van a ganar día con día De lunes a viernes Si Bien, ahora bien Vámonos a la parte de la La cuenta adicional De 500 Yo opté por la de 500 Al 7% Ya les decía Y una gran diferencia Que vamos a observar Es la siguiente Que En esta En esta opción Si vamos a poder Tocar el dinero En este caso Si vamos a poder Disponer del dinero Pero recuerden Que dentro de las políticas Es Aquí está Observen Retiro de cuenta Que cuenta es La de 500 Observen Aquí están los 500 Al 7% Y se hace el mismo cálculo Si Se hace el mismo cálculo Para que ustedes También puedan saber Cuánto es lo que van a recibir Día con día Durante El mes que está corriendo En este caso Multiplicamos 500 Por el 7% Y nos va a dar Una cantidad De 35 dólares Esos 35 dólares Los vamos a dividir Entre 20 Y es por eso Que nos da 1.75 dólares Por día Esto es con el plan De capitalización O el plan adicional De 500 Y algo bien importante De comentar Es Que en este Plan adicional En este caso Es de 500 Pero hay Hay inversiones De 1000 2000 Y 5000 10.000 50.000 Etcétera Ustedes pueden Hacer una inversión Mayor Y todo el tiempo Como es un plan Adicional Va a estar Disponible Es bien importante Que lo sepan Solamente Que Este tipo De planes Adicionales Si tiene Una penalización Por retirar Antes de 12 meses Eso se los dejo Muy claro Si tú Decides tomar El total O parte De este De esta inversión O plan adicional Si va a tener Una penalización Del 14% Eso lo tengo Que dejar Muy claro Después del mes 12 Tú ya puedes Tocar el dinero Sin penalización Si es muy importante Y ahorita vamos a hacer Una analogía De cosas Que Interesantes Que pueden suceder Si Y luego El mismo procedimiento Pasados 20 días A 535 Simple y sencillamente Simple y sencillamente Te voy a dejar Esta página Esa página Va a quedar Aquí Este En la descripción Del video Muy fácil Aquí tengo El primer ejemplo 825 Que fue La cantidad De dinero De dinero Que El costo En este caso De la membresía Para formar Parte de esta comunidad De 825 En este caso Es al 5% Aquí nos pide El porcentaje Y la cantidad De meses Recordemos Que esta membresía No No puede ser El dinero No puede ser Tocado Esto es Durante 24 meses No vas a poder Tocar ese dinero Entonces Calculamos Y al final Obtenemos Que son 2.660.71 Eso es Equivalente En este preciso Momento A 53.130.19 Pesos mexicanos Esta membresía Ahorita prácticamente Nos costó 16.000 pesos 16.500 Y vamos a tener Un beneficio De 16.650 Aproximadamente Y vamos a tener La diferencia Entre Esa cantidad Y 53.130 Pesos Entonces Es una cantidad Muy buena A 24 meses ¿Por qué? Bueno Porque esta empresa Utiliza el Forex Para Multiplicar Nuestros capitales ¿Sí? Bien Ahora Volviendo al ejemplo De 500 dólares Con una capitalización Del 7% Mensual A 24 meses Pues vamos a obtener Una cantidad De 2.536.18 Dólares Esto Esto Déjenme ver Si sale Sale la cantidad Finalmente Fíjense Habiendo invertido 500 dólares Que son 10.000 pesos Actualmente Más menos Vamos a obtener Un beneficio Un beneficio De 50.643.52 No sabemos A cómo va a estar El dólar Más adelante ¿Verdad? No podemos predecir A 24 meses Pero más menos ¿Sí? Entonces Si sacamos La cuenta Imagínense Que ganamos El 400% Adicional A nuestra inversión Entonces Eso creo Que es bastante Bueno Considerando Que invertimos 10.000 pesos Bien Y luego Entonces Nos vamos A ir directamente A la presentación Esto es Prácticamente El plan Que yo Tengo ¿Sí? Esto que yo Les vengo comentando Viene siendo Lo que Su servidor Contrato En este caso Tengo contratado La membresía De 825 Con una promesa De ganancia Ojo Esta empresa Lleva 10 años O sea No estamos Este Especulando Sin Este Sin tener Información Previa Esto es Estamos Haciendo Un análisis Sobre Resultados De una empresa Que lleva 10 años En el mercado Entonces Si yo invierto 825 Ellos Me van a dar 2.660 ¿Sí? Además Bueno Tengo un plan De inversión De 500 Un plan Adicional De 500 Dólares Ellos Prometen Una ganancia Aquí está De 2.536 Y 2.660 Por la membresía Ok Yo tengo Una inversión Inicial Total De 1.325 Dólares Y voy a obtener Finalmente 5.196 Dólares En total En total A los 24 Meses ¿Sí? Ok Bien Si yo decido Tomar dinero Como les decía Antes De 12 meses Y solamente De la inversión De los 500 dólares Ojo Vuelvo y repito Tendré Una Penalización Del 14 Por ciento Bien Vamos a continuar Originalmente Esto es Para las Personas Que no Saben Ahorita yo Les estoy Manejando Un porcentaje Pero Originalmente O inicialmente La empresa Cuenta Con 5 Planes Adicionales Y Observen Algo Bien Interesante ¿Sí? El plan De 500 Ahorita Lo Trabajamos Sobre Un 7 Por ciento ¿Sí? Y originalmente El plan Es de El 2.5 Por ciento Ahorita Vamos a ver Por qué Existe Una promoción Y ojalá Ustedes Puedan ver La información Completa Y puedan ver Que hay Una promoción Importante Y Todavía Hay tiempo Para que Aprovechen Esta promoción ¿Sí? En el caso De Mil dólares También Está Al 7 Por ciento En el caso De Dos mil También Al 7 Por ciento Y luego Viene El caso De Cinco mil Al En este caso Ya es Nueve por ciento Ahorita Lo vamos a ver Y en el caso De Diez mil También Al 9 Por ciento Ahorita Ahorita Vamos a ver Detalles Pero Lo importante De esta plantilla Es comunicarles Lo siguiente Quienes De los que Están Haciendo Ahorros En el banco En el banco De su preferencia Díganme Quien De entrada Les está pagando El 2.5 Mensual A ninguno Verdad Y Bueno Pues imagínense El 7 Por ciento Pues está De locos Verdad Y yo Yo te entiendo Si tú No crees Que esta empresa Te pueda pagar Estos porcentajes Miren 3 por ciento A un 7 Por ciento Pues donde Ni de locos Bueno Esto es posible Gracias a la forma En que la empresa Smart Business Corp Hace sus inversiones En el mercado De valores En el mercado Bursátil Y vuelvo Y repito No es una empresa Que está a prueba Tiene 10 años Haciendo Estas operaciones Para Hacer que la gente Logre En el tiempo La paz financiera Si Si bien Nos va Observen Si bien Nos va Vamos a obtener Un 4 por ciento Anualizado Eso es lo que Lo que he observado En muchos bancos El 4.4 Anualizado Y siempre y cuando No toques tu dinero Si Entonces Y no por Dos mil dólares Dos mil dólares Equivalen A Cuarenta y tantos mil pesos Si Tendrías que meter Arriba de Cien mil pesos Para que Cualquier banco Aquí en México Te pudiera pagar El 4.4 Anualizado Entonces Eso es Aparte que es Mucho dinero Para invertir Es muy bajo El porcentaje Que te Que te pueden pagar Si Entonces Ya no hablemos Del 5 por ciento Ni del 6 por ciento Y la cantidad De dinero Que tendrías Que invertir Si Esto nada más Es para darte una idea Si Que ningún banco Hoy en día En México Y ya 5 por ciento Me estoy arriesgando A quedar mal Verdad Que algún banco Te pueda pagar El 5 por ciento Anualizado Aquí Se maneja Mensual Si Pero ahorita Existe una promoción Y de eso Vamos a hablar Ahorita No con manancias Y de eso Vamos a hablar Ahorita A continuación Pues bien Para que tú Formes parte De esta comunidad Es bien importante Que sepas Que la empresa Está enfocada En que uno Uno como inversionista Aprenda a ahorrar Si Y eso tiene que ver Con las membresías Si Existe una membresía Básica Y esta membresía Básica Pues mucha gente La usa O la tiene Como un requisito Porque realmente Para formar parte Hay que tener Su membresía Si Y entonces Opta por invertir 635 dólares A un 2% De interés compuesto Y ya se los mostraba Como Les voy a dejar El link Para que ustedes mismos Lo comprueben Si Y en 24 meses Van a tener Un beneficio De 1021.16 Este Dólares Es muy importante Que sepan Y vuelvo Y repito Que la gente Piensa Que porque existe La membresía Básica Y no solamente Una membresía Bien Porque la gente Solamente El que viene Como inversionista Busca Para engancharse En este proyecto Y no le importa Tanto la membresía Sin embargo Tiene ciertos beneficios Tener una membresía Dentro de la empresa Y obviamente Estarán de acuerdo Que una membresía premium Tiene más Más beneficios Como empresa Porque no solamente Hablamos De invertir dinero Existen varias Plataformas Dentro de la misma Empresa Pero no es el caso Ahorita No los quiero Confundir Yo quiero Enfocarme Básicamente En lo que es La inversión Y como es que Ustedes pueden Ganar mucho dinero Con la inversión Que ustedes hagan Dentro de esta Plataforma Independientemente De todos los demás Beneficios Que pueden obtener Por ser parte De esta comunidad Si Por Formar parte De este club Si lo quieren Si lo quieren ver Así Y bueno La de 825 dólares Están Está a un 5% De entrada Observen De un 5 a un 2 Pues es Un 3% Más Por una diferencia Realmente mínima Que tendrían Que sumar Y la ganancia Pues si Es notoria De 1.021 A 2.660 Pues es Es bastante Bastante Beneficio Entonces Ok Ya lo dejo A su criterio Yo opté Por la Membresía Premium Por todo Lo que ofrece Independientemente De la ganancia ¿Verdad? Independientemente Del Beneficio Económico Que puedo Obtener Al final De los 24 meses Ok Bien Continuamos Existe Una promoción De fin de año 2020 Y es Válida Hasta El 8 de enero De 2021 Y en que Consiste Pues tiene relación Con lo que hemos Venido hablando Si Ya decíamos Que para Formar parte De este Proyecto Tenemos que Adquirir Una Membresía La que Ustedes Gusten La Básica O la Premium Si Y bueno Estos planes Que ustedes Observan Aquí Son Adicionales Pero Ojo También Son Opcionales Y ¿Por qué Digo Opcionales? Bueno Porque Tú puedes Simple y sencillamente Invertir En tu Membresía De Vamos a hablar De la Premium Y obtener Esos beneficios A 24 meses Lo estás Estás viendo Un ahorro A 24 meses La multiplicación De tu dinero Lo que vienes Haciendo ya En un banco Tradicional Pero ahora Con Smart Business Sabiendo que Tu dinero Va a ganar Mucho más Dinero Que en el banco Ok ¿Por qué Les digo Que estos planes Son opcionales? Bien Porque Dentro de esta Plataforma Créanme Se puede Hacer carrera Si Y bueno Quien Quien Este Quien quiera Hacer carrera Si o si Tendrá que Adquirir Un plan Adicional El que guste Es mi caso Yo quiero Hacer carrera Y quiero Obtener otros Beneficios Hoy no voy a Hablar del plan De carrera Vamos a hablar Simple y sencillamente De la importancia De tener un plan Adicional Si quieres Hacer carrera Punto Y se acabó Si Entonces Además Bueno Aprovechar La promoción Y esto es bien Importante De comentarlo Si tu adquieres Un paquete De 500 dólares De 500 dólares Al 7% De por vida Si De por vida Esto es Que a los 24 meses Tu cuenta No termina Si tu decides Conservar Estos Dos 2536 dólares Dos 2536 dólares Dentro de la plataforma Seguirán ganando Un 7% mensual Si Entonces Eso es bien importante Que lo sepan Lo mismo pasa Con alguien Que invierte 10 mil dólares Al 9% Imagínate Que finalizado El plazo Tienes 79 mil 110 dólares Y Te puedas Seguir quedando Con una ganancia Del 9% Pero ahora Sobre 79 mil 110 dólares Entonces Eso es lo importante De este proyecto Que Se te ponen Plazos Pero Si tu quieres Quedarte más tiempo Te quedas más tiempo Si O sea Son flexibles Hasta cierto punto A esa excepción De las Membresías Que son Por única vez O sea Las vas a pagar Por única vez Y puedes tener Tantos planes Adicionales Como tu quieras En este caso En este momento Se manejan Estos porcentajes Ya tu decides Si quieres invertir Mil dólares Sabrás que es Al 7% Si quieres invertir Dos mil dólares Sabrás que es Al 7% Ojo Si ya Tu plan Es mayor De invertir 5 mil Sabrás que es Al 9% Y si es De 10 mil Bueno pues También ya lo sabes Es al 10% Al 9% Perdón Y Observarás que Las ganancias Pues Como decimos Aquí en México De acuerdo al Sapo de la Pedrada A mayor inversión Mayores Beneficios Ok Continuamos Bien Este es el plan Les recuerdo Rápidamente Este es el plan Que yo opté Compré mi membresía Y compré Un plan adicional De 500 Con la única intención De hacer carrera Si De aquí en adelante Puedo tener Tantos planes adicionales Como yo quiera Conforme yo vaya Obteniendo beneficios De estar haciendo El plan de carrera Podría ir adquiriendo Todos los planes adicionales Que yo quiera Esto fue simple Y sencillamente Para iniciar Este proyecto Continuamos Bien Miren Pongan mucha atención A este plan Esto es para las personas Que no les gusta Compartir Pero que si quieren invertir Esto es bien importante Que lo visualicen Esto a mi me gustó mucho Cuando escuché Esta información Y les quiero compartir Mi punto de vista Si Y dice así Una vez que tú decides Invertir Vamos a hablar De 2000 dólares Si Puede ser menos Yo tomé Como ejemplo Del 2000 En adelante 2000 ¿Por qué? Porque es La última De 7% Imagínense A 24 meses Ustedes ya tienen 10,144 Dólares Ok ¿Qué pasaría Si a partir De ese momento Ya decides No reinvertir Tus ganancias Bueno Pues tendrías Una renta Fíjate De 913 dólares Mes con mes Si multiplicamos Por el tipo De cambio Del dólar Estamos hablando De arriba De 18 mil pesos Mensuales No serían No serían No serían muy buenos Mejor que una pensión Bien Bueno pues Eso es lo que yo Te quiero dar a entender Si tú haces una inversión De 2000 dólares Al 7% Un mes Podrás cobrar Otra reinvertir Ya tú decides Ya tú decides A partir del mes Número 24 Y esperense Eso no es todo Acuérdense Que en el mes 12 En el mes 12 Tú ya tienes Empezaste con 2000 Ya tienes 4500 dólares A un año Y se acuerdan Aquí dice claramente Los retiros solicitados Antes de 12 meses Generan un 14% De comisión Por retiro De la parte Que decidan Tomar Entonces imagínate Que en el mes 12 Tú ya no tienes Penalización Por retirar En ese mes Tú podrías Si ya no quieres Reinvertir tu capital Y quieres estar Tomando las ganancias A partir del mes Número 13 Como dice aquí arriba Al 7% Tendrías una ganancia De 315 Dolaritos mensuales Sin Ya O sea Tu cantidad Se va a quedar Más o menos En 4504 Pero como ya no hay Penalización Por retirar Pues puedes Estar teniendo Un beneficio De 315 dólares Mes Tras mes Estamos hablando De más de 6 mil Pesos mensuales Por haber Invertido 2000 dólares En la plataforma Bien Ahora Si tú eres una persona Que invierte 5000 dólares Al 9% Fíjate lo que puede pasar Si En el mes 12 Me voy a enfocar Al mes 12 Porque si nos vamos A 24 Pues sería El 9% Si El 9% De 39 mil Pero como dijimos Que a los 12 meses A los 12 meses Tú tienes 14 mil Tienes 14 mil 063 Punto 32 Ya no tienes Penalización Por retirar Es bien importante 14 mil 063 Fíjate En el mes 13 Al 9% Tendrías Una renta Mensual De 1265 De 1265 Dólares Con 14 mil 163 En el mes 12 O sea Esto es No te tienes Que esperar A los 24 meses Si A los 12 meses Ya tienes 14 mil 163 Y puedes estar Beneficiándote Con 1265 Dólares Mes Tras mes Esto es Que ya no reinviertas Tus ganancias Las solicitas Cada mes Y bueno Esto equivale A 25 mil Redondeando números 25 mil Pesos mensuales Serían buenos Para ti Mes Con mes Bien Pues de eso Se trata Ahora bien Si optas Por la de 10 mil Dólares Al 9% En el mes 12 Tendrías 28 mil 126 Ahora si Ya no tienes Este cargo Por retiro En efectivo Perdón Por retiro De la plataforma Ya no tienes Ese 14% De pago De comisión Y vas a Obtener 2 mil 531 Dólares Mes Tras mes Esto es Estamos hablando De 50 mil Pesos mensuales Mes Tras mes Es mejor Que una pensión Verdad Por haber tomado La decisión De invertir 10 mil Dólares Dentro de esta Plataforma Si tu decides Ir a 24 Meses Pues vas a Tener 79 mil 110 En el mes 25 Puedes empezar A retirar Parcialmente O puedes ir Dejando una parte Etcétera Etcétera Acuérdense que A partir del mes 12 Muy importante Ya no hay Ya no hay Penalización O cobro De comisión Por retiro Del 14% Entonces Esto nada más Es para que Se den una idea Y de que El sistema No es tan cuadrado Como parece Porque se nos hace Que 24 meses Es lejísimos Verdad Pero todo está En los planes Adicionales Y son opcionales Ya les digo Entonces Si tu quieres Hacer carrera Es importante Que si tengas Un plan adicional Para que puedas Empezar a compartir Y bueno Existen otros beneficios Hoy no voy a hablar De los beneficios Por hacer Este Por compartir La oportunidad Del negocio Simplemente Me voy a enfocar En los inversionistas Solicita más Información Tu servidor Eduardo Cervantes Te está compartiendo Esta información De Smart Business Corp Pasaron 10 años Para que yo me enterara Yo tengo 5 años Aproximadamente Haciendo este tipo De negocios Con Bitcoins Con criptomonedas Y algo bien Interesante Que aquí se está Fusionando Lo que viene siendo El tema De hacer Una red Se está Fusionando El tema Del forex Muy interesante Y se está Fusionando El uso De las Criptomonedas Eso me gustó Me encantó Bastante Entonces Bien importante Decirles Que estoy muy contento Y las cosas Pasan por algo 5 años Después de yo Haber iniciado Todo esto Llega a mi Este proyecto Smart Business Corp Donde yo Créanme Que si me hubiera Rajado Como decimos Vulgarmente Si me hubiera Rajado De todos Estos negocios Y en las Primeras pérdidas Porque Vamos a hablar De las pérdidas De negocios Scam De plataformas Este Chafas Donde vienen Y te roban Tu dinero Y se van Bien campantes Con el dinero Tuyo Y el de muchas Personas Que confían En ellos En su proyecto Porque Nadie Nadie Hace negocios Para perder Todos Hacemos negocios Para ganar Pero si yo Me hubiera Rajado ¿Verdad? Después de dos O tres Plataformas Que Chafas Que vienen A ser De las Suyas Yo no hubiera Dado Con este Proyecto Fíjense Pasaron Cinco Años Para que Este negocio Llegara a mi Cuando este Negocio Ya tiene Diez Años Por algo Pasan las Cosas El universo Es perfecto Este negocio Llega a mi En el mejor Momento Cuando ya Estamos curados De espanto Cuando ya Probamos De todas Las Mieles Amargas Dulces Saladas ¿Verdad? Ya probamos De todo Entonces Aquí en este Preciso Momento Ya podemos Tomar Decisiones Importantes De decir En esta Si me Embarco Y en esta Si hago Carrera Entonces Créanme Que Smart Business Core Para mi Es Una Luz Al final Del Camino Que Nos Va A Permitir Y Sobre Todo Por La Edad Ya No Soy Un Chavo Si Creo Yo Que Si Yo Pongo Mi Entusiasmo Mi Dedicación Mi Tiempo En Un Proyecto Serio Con Una Traditoria De Diez Años Donde Se Han Venido Haciendo Las Ser Mesurados A Hora De Invertir Por Favor No Comprometan El Patrimonio Familiar Eso Es Muy Importante Voy A Dejar Todos Los Datos De Contacto Debajo De Este Video Si Tu Eres Nuevo Nunca Has Visto Mis Videos Anteriores De Otras Plataformas Que Consideres Bien Esta Oportunidad Que La Analices Que Busques Más Información Que Hagas Tu Propia Investigación Esto Es Muy Muy Importante Para Que Puedas Tomar Una Excelente Decisión Si Yo Los Invito A Que Aprovechen La Promoción Esta Promoción Se Termina El 8 De Enero Del 2021 Y Todo El Capital Que Ustedes Decidan Poner A Trabajar Antes De Esa Fecha Se Les Va A Respetar Su Porcentaje Siempre 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 Entonces Tomen Ojalá Y Tomen La Pidan Un Consejo Si Es Así Si Dependen De Una Tercera Persona Que Vea La Información Que La Analice Soliciten Más Información Tenemos Personas Que Llevan Camino Andado Dentro De Este Proyecto Gente Que Le Siempre 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 Que Si Están Listos Para Empezar Yo Estoy Listo Para Apoyarles Hasta La Próxima